No por ser profesor me exaltioné, sino por sangre libre y empecé a acceder a algunas cosas. Como sangre indica en Uruguay de Ocarpadrón, mi primer trabajo de este matrimonio, que dejó de 25.000 indios, no conocía el trabajo, conocía el dato, fue en Tali, según Tali. Y estando en licio 3, me acuerdo, que hicimos un trabajito sobre los alumnos del primer año de la tarde, encontré tres apellidos guaraníes, tres, en los alumnos. Excepcionalmente, no se cambiaron. Arapi, me acuerdo, era uno de ellos, Arapi, en el primer y segundo periodo porque tenía dos medios hermanos. Arapi, canabé, yo hacía el cuento anoche, yo le presté, yo prestaba el libro, y en San Andrés tenía una señora, profesora de historia, jubilada, cuando empecé a ir a hace 40 años, le prestaba el libro, ella era María Canabés. Yo ponía Canabés con S, con B corta, y después que pasaron 15 años y todos los meses a San Andrés, acá está mi libro, descubrí el apellido Canabés, como Carapé, Toya, de otros más. Y una vez fui a San Andrés a dar una charlita sobre este tema, parecido a este tema, y la mandé a imitar y le dije, pero María, teníamos 80 años, ¿por qué no me dijo que la dije de ahí no? Se murió hace muy poco, salió de 100 años, hace 3 años o 4. Pero sí, y había una compañera profesora que era Carapé, ¿vos la conocís? Carapé, y bueno, los apellidos ya eran muy poquitos, porque se castellanizaron. Ahora, Oscar hizo Oscar Padrón, un investigador de Urano, para mí el investigador más importante que tiene en el interior. Hice un estudio sesión judicial por sesión judicial, o capilla por capilla, y encontró decenas y decenas de personas de apellido guaraní. Con eso yo le pregunté a Hugo Pei, que me parecía que era, y se vale el importe, no me sorprendió. Y he tenido experiencia acá en Florida maravillosa, porque, por lo que tiene el tema, me acuerdo, una mujer, que fue que me dio unas patas a veces, pero que es negro, y tenía 50 años, pero dame la respuesta, por lo menos nada tenía en la comienza. ¿Dónde sacaste el secreto? Y me contesta, es que yo soy de Artina, y tengo ascendencia, bueno. Extraordinario. Tengo muchos ejemplos de esto. Muchos ejemplos. Mucho para los pocos, sabemos. Vamos a tener que estar en tema, si no. Si me puedo hacer cuenta, estoy a la mañana. Bueno, yo le agradezco a Héctor, haber invitado al Grupo de Identidad, porque yo vine en nombre del Grupo de Identidad, en realidad, no en nombre mío. Y la capacidad de mantenerse en forma.